Demos gracias a Dios porque Él es bueno, su misericordia dura para siempre. Hola, querida familia, soy Padre Wilcón, servidor aquí en la parroquia de Santa María Magdalena y quiero dar reportes de alabanzas, así comunión, comunión y cruestía. Cruestía significa acción de gracias. Tenemos que dar gracias a Dios por las obras buenas que Él está haciendo aquí entre nosotros. Aleluya. Querida familia, feliz Pascua. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas? Primero, gracias a Dios por la Semana Santa y así la Pascua, las celebraciones. Tenemos 10 catecúmenos que han recibido su bautismo, confirmación y comunión, y 825 que han recibido su primera comunión. Gracias a Dios, hay mucho más que están esperando para recibir su primera comunión y también confirmación. Gracias a Dios, estamos creciendo. Número 2, hay 5 en total. Número 2 es alimentar al rebaño. Estamos alimentando a muchos por medio de Facebook y también tenemos un canal de YouTube. Tenemos más que 7,000 seguidores. Y gracias a Dios, tenemos en esta media, redes sociales, la misa cada domingo, la misa cada día. Tengo mensaje en español, en la homilia, cada día. Tenemos la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Tenemos eventos especiales, adoración. Y gracias a Dios, tenemos una formación familiar en la Santa Fe, cada viernes, cada semana, gracias a Dios, que a varias maneras estamos alimentando al rebaño. Y hay personas de California y Minnesota que están mirando a nosotros y tenemos por lo menos 3 miembros nuevos. Aleluya. Número 3 es, gracias a Dios por las casas. Hay 250 familias que han sacado fotos de su altar, de sí mismo y tenemos en las bancas. Y entonces, gracias a Dios por las familias. Y por supuesto, gracias a Dios por las redes de familias. Por medio de Zoom, hay varios grupos por medio de estas redes sociales que están rezando el Rosario junto. Tres grupos de adultos. Y tenemos 8 grupos de jóvenes que están así compartiendo la fe por medio de este, bueno, Zoom se llama. Gracias a Dios. Número 4, las obras de misericordia. Gracias a Dios por San Vicente de Paul, aquí en esta esquina, ayudan a los que tienen papeles y los que no tienen papeles. Y sí tienen bastante comida por los miembros de la parroquia que necesitan. Y también, sí, sí, también en algunos casos hay fondos para ayudar a personas en necesidad. Y ya. Vengan, vengan, pueden averiguar cómo ellos pueden ayudar. Ellos es miércoles, bueno, martes, miércoles, jueves en la mañana. También Proyecto Gabriel, ellos ayudan a las madres con infantes cada miércoles en la mañana. Y gracias a Dios por tener las redes, por los teléfonos, tenemos los, gracias a Dios por la oficina, han llamado casi a todos ustedes y a ver cuándo, quién tiene necesidad. Hemos ayudado 17 familias con necesidad, con tarjetas de HP. Y una familia que necesitan tela y una máquina para coser, para cubrebocas. Y es hermoso de ver la comunidad ayudando una a la otra. Pero aún este iPad es un regalo de ustedes. Gracias a Dios por esas obras de misericordia. Y al final, número cinco es su diezmo, su ofrenda a Dios. Gracias a Dios. Creo que ya en abril estamos bien. Ya nos falta, pero no, no, no. Gracias a Dios por ustedes. Tenemos que dar gracias por cada uno de ustedes y su ofrenda. Es importante y necesario y gracias a Dios. Próxima semana vamos a dar un reporte de finanzas. Pero quiero, quiero dar este reporte dando gracias a ustedes y unidos dando gracias a Dios. Quiero terminar con ese mensaje de San Pablo Romanos capítulo 15. Dice, Dios que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía, unos con otros conforme, al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaban a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así, sigan alabando a Dios, con fe, confianza, que Él está aquí, está con ustedes, con nosotros y nos ama y nos cuida. Así sea. Próximo reporte es mayo. ¿Qué va a pasar en el mes de mayo? Adelante, familia, siempre unidos. En su nombre. Amén.